Con apenas 68 partidos en primera división, William Yarbrough se ha convertido en el dueño absoluto de la portería Esmeralda y en su corta carrera se está convirtiendo en un ataja penales. Desde su debut a la fecha ha tenido la oportunidad de frenar cuatro cobros desde los 11 metros. Este fin de semana su espigada figura detuvo un penal por segunda jornada consecutiva para la causa de León en el clausura 2015. No son muchos los penales que ha atajado el nacido en Aguascalientes, pero han sido importantes para el equipo como revulsivos en el aspecto anímico. El primer penal que detuvo se remonta a la jornada 3 de la apertura 2013. En esa ocasión América llegaba como el campeón vigente y se daría su debut en el torneo, ya que sus dos primeros encuentros se habían pospuesto. El segundo penal fue casi seis meses después, en un duelo ante Atlante por la jornada 1 de clausura 2014. Michael Arroyo quiso desequilibrar un empate a un gol, pero Yarbrough lo impidió. Las últimas dos semanas han sido sublimes para el cancerbero Esmeralda en disparos desde el manchón penal. En el duelo contra Veracruz, Nacho Canuto dio jalón dentro del área un delantero escualo y se marcó la pena máxima. Leobardo López fue el encargado de ejecutarlo, pero su envío fue demasiado débil y William se lanzó hacia su derecha para detenerlo con los pies. El sábado pasado contra Cruz Azul fue el paraguayo Roque Santa Cruz el protagonista del duelo. A pesar de la experiencia del delantero internacional, William no se achicó y detuvo el disparo. Pero para su mala fortuna la defensa no llegó a la cobertura y Gerardo Flores contrarremató. Se mueve William Yarbrough por su primer tanto en el fútbol mexicano, el gran goleador para Guadro, Parroque, Santa Cruz, Capó, Yarbrough, Flores gol. Detener penales no es obra de la casualidad. El cancerbero hidrocálido acompañado de su compañero Christian Martínez le dedican horas en las oficinas del estadio al estudio de los delanteros rivales a través de un programa especial con el que tienen acceso todos los equipos y todos los jugadores. Actualmente el Yarbrough es uno de los candidatos para integrar alguna de las dos selecciones que armará Miguel Herrera para representar a México en las próximas Copa América y Copa Oro. Sin embargo también tiene latente la posibilidad de acudir a una probable convocatoria para los Estados Unidos al tener la doble nacionalidad. Información de Luis Omar Morales para La Afición.